Más de unos 150 likes en este video, hago recarga de cristales y vamos a comprar todo lo que se pueda para rellenar el velocímetro para ver que recompensas nos da Ha llegado el momento de hablar de la nueva actualización de Marvel Future Fight Así es, así es, por fin ha llegado el momento en el cual voy a dar mi opinión acerca de esta actualización Por si alguno la estaba esperando, por si alguno estaba interesado Entonces, ahora sí, que arranque el video Y pues vamos a comenzar hablando acerca de la actualización de la era de Apocalypse The Age of Apocalypse Ok, para empezar, añadieron buenos personajes Hablando así rápidamente, añadieron buenos personajes, buenos eventos Pero, lo que a mi no me acabo de gustar También tiene cositas ahí que me dieron justo en el hígado O sea, me dieron un gancho derecho en el hígado Y pues, de todo eso vamos a hablar en este video Entonces, vamos a comenzar por el comienzo Una cosa que, yo creo que para algunos puede ser algo, ¿cómo decir? Algo insignificante, por así decirlo Pero es el tema de ahorro de tiempo para jugar el juego Eso fue una gran edición, algo que de verdad me gustó bastante Y en qué, en qué, en qué, en qué me quiero referir con ahorro Al momento de jugar Marvel's Future Fight Pues miren, la verdad De muchas maneras Nos vamos a las misiones Nos vamos a misiones especiales Y yo creo que esto fue de lo mejor que pudieron haber agregado Para empezar, nos bajaron a 20 entradas diarias Ok Normalmente, si jugabas los 20 minutos de las misiones especiales Yo en mi caso jugaba menos de 20 veces, claro Entonces, ahora tenemos 20 entradas Eso está muy bien Aparte, desconozco Si el drop de biometrías que te puede dar el personaje Aumentó O siempre te daba una o de una a tres Porque me ha tocado el caso de que me dan hasta 20 20, ojo, ojo Que me den hasta 6 biometrías Por completar un piso Entonces Cuando me refiero a que El ahorro de tiempo en el juego Pues es muy sencillo Vamos a la misión Y pues aquí si le doy en reponer entradas Nos va a dejar completar con pasafases Eso para mí fue la maravilla Eso para mí fue este ¿Cómo se dice? Ah, miren Aquí por ejemplo le da en completar Esto para mí fue una maravilla Ya que realmente ahorita con el nuevo trabajo Para los que no saben me cambié de trabajo Tengo el horario muy cañón Entonces Jugar rápidamente a Marvel en la mañana Completando todas las misiones La verdad Una santa maravilla Que bueno De verdad Que bueno que en el Marvel pensó Y nos dio El autocompletar en misiones especiales Pero eso no es todo Bueno, yo creo que a esta altura ya todos lo saben Pero También en las brechas dimensionales Nos dejan autocompletarlas No más que no la voy a abrir ahorita Porque no voy a jugar la brecha dimensional Pero también nos deja completar el piso Eso también está muy pero que muy bien Otra cosa que me gustó fue este evento El evento del oro La verdad Llegó justo en el momento indicado Estaba terminando de subir el equipo de Fenix Entonces Pues miren De aquí salió todo el dinero Y pues me dan O nos dieron O nos otorgaron premios Para Por andar Tirando el oro Para subir a los personajes Entonces Muy bien Por Netmarvel Y ahora También nos agregaron Este evento Que este evento es más nuevo Este entró en el segundo parche De la actualización Ya sé A esta altura ya todos lo saben Pero por si hay alguien perdido En el universo Como yo Entraron dos parches En este mes La segunda parte ya llegó Con diferentes personajes Y diferentes adiciones al juego Pero por ejemplo Este evento está muy bien Vamos a tienda de eventos Y las recompensas Que tenemos aquí También son muy buenas Por ejemplo Si te cuesta conseguir Estos materiales Para subir a los X-Men Bueno A Fenix Aquí los tienes Para subir a los jefes mundiales Aquí tienes Si no has completado Los vales ocultos Pues aquí lo tienes Y cuesta 10 Es más Vamos a comprarlo de una vez Si necesitas chips Esto en realidad No recomendaría comprarlo Porque te dan muy pocos Los puedes farmear En misiones diarias Energía también es muy buena Pero yo no lo compro Hizo de 4 estrellas Pues hay Cada quien Este Pues decide si lo compra o no Y ahora Puntos de aumento Y que bueno que tocamos El tema de puntos de aumento Esto en realidad Para mi Fue una metida de pata Pero cañona Yo siento que Con cada actualización Que están metiendo Al juego Nos están O quieren obligar A todos a ser Pay to Winners Para Obviamente A todos nos gusta el dinero Entonces Netmarvel es muy inteligente Y nos mete cosas Que Nos van a hacer Meterle dinero Al juego Para comprar Más cosas Y entre esas cosas Están Los puntos de aumento Porque Ay que dolor de cabeza Me da esta cosa Normalmente Todos ya teníamos Un horario Para jugar Yo Por ejemplo Aquí en México El reinicio del juego Hasta las 10 de la mañana Eso quiere decir Que a las 10 de la mañana Aquí en México Teníamos reducción De experiencia Digo De energía Y aumento De experiencia Y todo Por una hora Entonces tu podías Jugar una hora Tranquilamente Y te daban Aumento de todo Y reducción de energía Ahora Que es lo que pasa Con esto Te dan los mismos bonos Pero por el tiempo Que tu juegues O sea Si tu Por ejemplo Autocompletando Las 20 misiones De las misiones especiales Creo que te consume Toda la barra Y ¿A qué? Y eso Que tiene de bueno Que tiene de malo Que si te consumes Toda la barra En una simple misión O sea En 20 misiones Cuando quieres jugar Misiones de historia O cuando quieres jugar Otro tipo de misiones Te van a cobrar La energía completa Lo cual Eso De verdad No me gustó Para nada Que pues Ya sea demasiado necesario Tener que rellenar El medidor Ahora ¿Qué pasa si tu rellenas El medidor? No sé si hay Si existe alguien Que todavía no sepa Para qué sirve Ok Entre más rellenas El medidor Tienes Este Pues Un Un ¿Cómo digamos? ¿Cómo decir? Tienes derecho Que te pueda salir Alguna de estas Recompensas Muy 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 Aleatoriamente Y normalmente Salen Puras cosas Bueno A mi me han salido Vales de estos Así De estos También A veces me salen De estos Pero en realidad Digo Al fin y al cabo No son La gran La gran cosa Pero Puede ser Que tengas Mucha suerte Y te pueda tocar Un megavale O sea Yo creo que La probabilidad De esta madre De estar en .001 Para que te salga Pero Te lo puedes ganar Con apenas Pasar Al lado Al lado De fuego O sea Si yo ahorita Mismo compro Los puntos de aumento Y voy Y completo Una misión Tengo una Mísera posibilidad De que me regalen O que me vaya A tocar Un megavale O sea Si a alguien Le ha salido Un megavale Que me pase Captura Por favor Porque no creo Que a alguien Le pueda salir Un megavale O un megavale O cualquier otra cosa Así De alto rango O sea Un megavale De 6 estrellas O algo así De verdad Yo no creo Que le pueda salir A alguien Al menos De que se le ocurriera Meterle Quien sabe Cuanto dinero Al juego Para rellenar Toda la barra Yo creo que Rellenando Toda la barra Te debería de salir Mínimo Un megavale De algo Entonces Eso es uno De los puntos Negativos De la actualización O sea Digo Si tienes dinero Y lo metes Al juego Pues de alguna manera El juego Te va a recompensar Meterle tanto dinero Porque puedes Tú comprar Dos puntos Te dan 100 puntos Por 150 cristales Me hubiera gustado Más que valieran 100 Así te costaba Un cristal El punto Así te cuesta Un poco más Pero digo Oye Si tú eres De los que compras Esos paquetes De 10 mil cristales Y ya no sabes Que hacer con ellos Pues rellenas La chingada El chingado Velocímetro Y pues tienes posibilidades De que te toque Alguna buena recompensa Ya tocándote Un cromo De 6 estrellas Ya es súper bueno Porque te sirve Para combinar Tus cromos Y puedes mejorar Tus cromos Entonces Realmente Realmente está Realmente está algo Descabellada La idea De Nesmarvel De querer a huevo De que todos Paguemos Para rellenar Esta madre Para querer conseguir Mejores recompensas Pero Pues digo Para la gente Que le sobre los cristales Pues está bastante bien Es buena idea Que por cierto Vean 6900 cristales Y que Que me dan Que da esta Un Megavale De aumento Esto no es megavale Esto está mal traducido Tengen cuidado Esto es un vale Normal de aumento Pero pues está bien El paquete Entonces yo si me lo compraría Si tuviera 6900 cristales Y ya desbloquea Magneto Si Si los usaría ahí Ok Ahora vamos a hablar Acerca de la adición De los nuevos jefes Mundiales Ok Como saben Ya todos Tenemos a Quicksilver A Cable Y a la Bruja Escarlata Que nos llegaron En el primer parche Del mes Después Nos adicionaron Apocalypse Que a que voy con esto Que lo estaban haciendo bien O sea Te ponen misiones Para desbloquear Al personaje O sea Hasta ahí Todo bien Hasta que Ves este botón Y pues si Para la gente Que tiene dinero Pues le da ahí Compra al personaje Claramente No le importa Que tenga Las misiones Como yo Las de Apocalypse Que nomás He completado una Y que paga 13 mil cristales Para desbloquearlo O sea Esta gente Esta gente En Marvel De verdad Le gusta el dinero Porque el mundo Se consume en dinero Entonces Esto Esto si esta chungo O sea Técnicamente Puedes comprar Todo en el juego Técnicamente Puedes ir más rápido Que Cualquier persona Pero todo Todo tiene un costo Y yo creo que Aquí se han excedido Aquí se les ha ido De las manos Porque no los desbloqueas En 6 estrellas O sea Los desbloqueas En una estrella Y aparte Tienes que Tener los materiales Y el oro Y todo Lo necesario Para subir a los personajes Ustedes realmente Ya saben Siempre les he comentado Y pues yo creo Que más personas Les han de verdad Dicho O yo creo que Ustedes mismos Ya se dieron cuenta Que este juego Es de mucha paciencia Tu no puedes Llegar Y pretender Ser bueno En este juego De un día Para otro Te toma tu tiempo Tienes que seguir Una trayectoria Tienes que jugar Todos los días Todo Todo lo que hay Dentro del juego Para poder tener Una cuenta decente Este juego Si tenias vida social Y empezaste a jugar Este juego Te vas a quedar Sin vida social Por estar jugando Este juego Porque vas a tener El remordimiento De querer mejorar Tu cuenta Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y normalmente O a mi me paso En muchas ocasiones Que yo antes No tenia Este Pues este Este dinero Como para Osea tenia dinero Pero no como para Estar tirando Adentro de este juego Entonces Quieres que no Te llegue a desilusionar Ver que todo En el juego Lo puedes conseguir Con cristales Y a muy alto costo Y que en realidad El juego Te regala Muy pocos cristales A este Al día Al mes Osea Al día Desbloqueas Pocos Realmente Pocos Hablando de que Desbloquees Los 25 diarios Y te vaya bien Porque no se Si todos sabían Que pues les daban Cristales al día Y mas si son muy nuevos Pues tal vez No lo tenian muy en cuenta O tal vez No los puedes desbloquear Porque Como me paso aquí Este No perdón Esta misión De multijugador A veces se buguea Y la juegas Todo el día Y nunca se desbloquea Y te quedas Sin 25 cristales Entonces Hay muchas cosas Que No se Deberían de cambiar Por ejemplo Los regalos Que dan Mensualmente Deberían de ser Más cristales O de verdad Yo no se Este juego Esta volviendo Muy pay to winner Pero pues Esta divertido Osea Dentro de lo que cabe Si ya llevas mucho tiempo Jugando al juego Te picas Y cuando te picas En el juego Ya De verdad Yo me volví adicto Al juego Y Ya no encuentras Osea El día que De verdad No puedes jugar Te sientes hasta mal Te levantas más temprano Antes del reinicio Diario Y juegas Mínimo algo O solamente soy yo O solamente a mi me pasa eso Por favor Díganme que no Por favor Díganme que yo no soy El único loco aquí Y también Este Aprovechando El evento Sé que a todos Les dieron Una cajita De regalo de platino Entonces vamos a abrirla Pero primero vamos a abrir Estos otros dos Que no sé dónde salieron Ah Me lo dieron ahorita Y podemos abrir La caja de platino Por favor Esta puede ser La mejor apertura De una caja de platino Jamás grabada en youtube Así que por favor Ábrase Bueno Gracias por mi regalo Netmarble Y como pueden ver También te regalan Puntos de aumento Por aquí Entonces Es más Se me acaba de ocurrir Una idea bastante descabellada Bastante loca Yo tengo 5 días Para que me caduque esto Tengo 2845 cristales Cuando están viendo Este video Posiblemente Para el día El día en el que O sea Todavía no tengo fecha Pero Si les interesa Puedo agarrar Todos mis 2800 cristales Y lo recargamos En puntos Para ver Cuanto logramos Llenar Del velocímetro Para ver Cuanto llegamos a lograr Y luego utilizarlo todo Para ver Cuantas cosas O que tan recomendable Es meterle cristales Al velocímetro Es más Vamos a hacer algo Si este video Llega A más Me voy a volver loco Si este video Llega A 200 likes A más de 200 likes Utilizo todos mis cristales Para rellenar Esta chingadera Y la activamos toda Trato Más de 200 likes En este video Y les prometo Que utilizo Todos los cristales Que tengan En ese momento Para rellenar El velocímetro Y ver que cosas Nos tocan Entonces ya pueden ir Sacando cuentas De cuantas veces Voy a poder comprar Esa madre Más las que te regale El juego Voy a tratar De que si me regalan Otra en estos días Guardarla Y cuando estén viendo Este video Voy a tratar De verdad En 5 días En 5 días De cuando estén viendo Este video O bueno 4 Porque no lo van a ver El día de hoy Lo van a ver Posiblemente mañana Llenar El velocímetro Y Pasearlo Todo A ver Cuanta energía Nos consume Y a ver Cuantas recompensas Buenas Podemos obtener Ya dije 200 likes 200 likes En este video Y rellenamos Lo más que pueda El velocímetro Y vemos Que es lo que pasa Yo creo que Yo creo que puede ser Buen trato Yo creo que Nadie en el mundo Nadie Habrá pensado En hacer eso Y grabarlo Entonces Puede ser Muy buena idea Y es más Esto se me va a salir De las manos Si este video Llega a 250 likes Hago una recarga De cristales Y todo Y todo Lo rellenamos En esta madre A ver cuánto podemos A ver cuánto podemos Este Alcanzar Del velocímetro 250 likes En este video Y hago una recarga De mil ¿Cuántos cristales son? Eh... A ver Vamos a ver Cristales Cristales Estos cuántos cristales Hago una recarga De mil Cien cristales más Y todo Lo vamos a vaciar En el velocímetro Ya dije 250 likes Y hacemos La recarga Tienen Cinco días Cuatro días Cuatro días Después de que estén Viendo este video Para dejar 250 likes De verdad Si este video Los pasa Hago la recarga No, yo no voy a tocar Ningún cristal Voy a ir almacenando Todos los que pueda Para cuando Sean unos cuatro días Todo usarlo En esa madre No sé si sea buena idea No sé si sea buena idea Pero lo voy a hacer Y puede ser bastante divertido Y dicho eso Vamos a continuar hablando Acerca de la actualización Que por cierto Ya lo que he visto Y de lo que me han comentado Los nuevos uniformes Son una patata Este... Realmente Los X-Men Ya son personajes Muy buenos Yo no sé Que era lo que esperaban De ellos O sea Con la actualización Y la adición De los trajes Realmente Al ser ya personajes Muy buenos No pueden mejorarlos Todavía aún más Porque si no Ya serían una bestia De personajes Entonces yo creo Que lo poco Que le agregaron Está bien Ahora digo Yo no los he probado Realmente A ciencia cierta No sé si los mejoran Mucho O los mejoran Muy poco O realmente No se siente nada Aunque debería De sentirse El aumento de daño Porque es uniforme Pero yo pienso Que los nuevos uniformes Están bien O sea Si sirven Si te van a ayudar Si te van a mejorar Los personajes Ahora Esto Es una ida de olla Yo no sé Porque le subieron El costo Al de Wolverine Esto Esto para mí Si es una mentada De madre Lo siento Para todos los fanáticos Este uniforme Esto es una mentada De madre También para mejorar No te va a costar Dos huevos y medio Entonces Este Esto Para mí está reprobado Este precio Para mí está reprobado Y esto para mí Es una burla Hacia todos Los que juegan legal Este juego O sea Legal me refiero A que Le meten poco dinero Le meten nada O sea Porque O sea Es legal También meterle dinero Y avanzar más rápido Claro Pero Para los que No tienen O sea No pueden O no quieren Meterle dinero Esto es una mentada De madre Esto es una burla Es como si En el Marvel Se tirara Se tirara un pedo En tu cara Y tú te lo estás oliendo Eso si no me gustó De esta actualización El costo del uniforme De Wolverine Y por eso No me lo voy a comprar Nunca en la vida Cosas diferentes O cosas que Siguieron añadiendo En la actualización Tenemos Este evento Evento de contribución De acta de registro De superhumanos Estos eventos Según yo Bueno yo los conocí Cuando salió la película De Civil War Justamente fue El enfrentamiento De Capitán América Contra Team Airogon Por cierto Yo entré a la facción De Team Airogon Entonces Díganme aquí abajo O dejen aquí abajo En los comentarios Quienes están también Del lado De Team Airogon Para ver cuantos Iron Maniacos Somos en este canal Y pues si Este evento También está bastante bien O sea Muy complicadamente Vas a lograr Ser el JMB De todos O sea El JMB O sea Que chido Ser el JMB Imagínate Te regalan 3000 cristales Cuando tú le metes 150.000 cristales Al mes Pero bueno Te regresan 3000 cristales Y te dan Cofres Y bueno Lo interesante Solamente son los cristales Aquí puedes ver Las recompensas Que puedes Que vas a obtener Si ganas O sea La única diferencia De estos son Este Que te dan 5 biometrías más Y el El cromo De Civil War Entonces Como ya sabemos Que el Team Airogon Va a ganar Pues nosotros Los que estamos En Iron Man Nos van a dar esto Pues que están En el Capitán América Pues nos van a dar eso Entonces Firmo desde hoy Que obviamente Nosotros vamos a ganar Porque somos Team Airogon Entonces Dicho eso Realmente Desconozco Si añadieron Cosas nuevas A la actualización El sistema De nuevas Mejoras del personaje No me acuerdo Si fue en esta actualización O fue en la anterior Pero la verdad No me gustó Esto si no me gustó Esto es más De verdad Yo no sé Por qué hicieron Esta cosa Aparte Que tú quieres Mejorar el personaje Tan tranquilamente Te cobran Más biometrías O yo siento Que te cobran Más biometrías Para subirle El equipo De 15 a 20 No sé Si es mi idea Déjenmelo también En los comentarios Por favor Si a ustedes Si a ustedes Les ha pasado Que están mejorando Al personaje Y de repente Sienten que salen Menos ultra mejoras Que antes Antes salían Más ultra mejoras Ahorita La verdad Yo no siento Que salga Mucha ultra mejora Y para los personajes Que se obtienen Con dinero real Es una putada Porque al ser Nada farmeables Duele Duele De verdad O sea Yo me llevo Un mes subiendo El 2099 Más 20 Y de verdad Fue una putada Pero desconozco Cuando fue Que añadieron Esa actualización En la mejora Creo que fue En este mes También Creo Déjenmelo en los comentarios Para recordarlo Y por último Metieron el evento De jefe mundial Que este ya es Muy conocido por todos Ya lleva mucho tiempo Existiendo Que también está muy bien Para conseguir materiales Y pues Para resumir Todo el video Para dar mi punto final De la actualización Yo puedo decir Que estuvo bien Me gustó Me gustó la edición De Quicksilver Me gustó la edición De la Bruja Escarlata De Cable Y de Apocalypse Realmente Tengo que admitir Que en el Marvel Hizo mucho más De lo que esperaba De Quicksilver Yo la verdad Yo esperaba Que iba a ser Un personaje mediocre Pero Me está sorprendiendo Aún no lo tengo Nivel 60 Y ya hago Bastantes cosas En Batalla de Alianza Y en Duelo Dimensional Quicksilver es una bestia Ya cuando lo tenga Nivel 60 Voy a hacer una comparación En este Batalla de Alianza A ver con cuál Hago más puntos Pero sí Quicksilver es muy bueno La Bruja Escarlata Ni se diga He visto videos De la Bruja Escarlata Y revienta La mamacita También es muy cara De subir Cable también Creo que es buen personaje Este lo he visto Muy poco por YouTube Tampoco es que tenga Tiempo para ponerme A buscar Pero En general Me gustó la actualización Aún no he visto Ningún video De Apocalypse Unos me comentaron Que no era muy bueno Yo la verdad No creo Yo creo que es todo Lo contrario De ser bastante bueno Apocalypse Y pues sí Yo creo que eso sería Todo por este video Si llegaste Hasta esta parte Del video Quiero que déjes En los comentarios Eh Pastel Tú deja pastel En los comentarios Si sabré que llegaste A esta parte del video Si ya les había dicho Que pusieran pastel Pues otra vez Lo vuelven a poner Creo que La palabra secreta Nunca ha sido pastel En ningún video Entonces en este video Va a ser pastel Y pues Nada Recordarles a todos Que si llegaron A esta parte del video Pueden dejar su like Recuerden Más de 250 likes En este video Hago recarga de cristales Y vamos a comprar Todo lo que se pueda Para rellenar el velocímetro Para ver Que recompensas nos da Y que tan rentable O que tan beneficioso Es meterle cristales Al velocímetro Y si nada más Que comentarles Ah por cierto Se me estaba olvidando Se me estaba olvidando Muchísimas gracias A todos Ya somos 5000 Dragoncitos En el canal Wow de verdad Esto Esto si lo quiero agradecer Porque justamente Llegamos Y yo soy inactivo Entonces muchas gracias De verdad Por compartir los videos Por apoyarlos Por verlos Por comentar Por dejar su like Dislike Su comentario Hater Su comentario bonito Muchas gracias Llegamos a 5000 Dragoncitos Vamos a ver Con cuanto cerramos El año Voy a tratar De ser lo mas activo Que pueda Pero por tema Del horario Pues se me complica Porque no solamente Es grabar No hay que editar El video Y luego subirlo Y ya ven Que mi internet Como que esta fallando Cuando hago los directos También se me explota Y todo Pero bueno Esa es otra cosa Esa es la parte Recordaros que Tienen mis redes sociales En la descripción Y si nada más Que decirles Pues Espero que les haya gustado El video Y recuerden 250 likes En este video Antes de 4 días Y se viene El locurote Con los cristales Así que Cámara Acción Y adiós ¡Suscríbete!